De los temas alegres, sabrosos, al ritmo de cumbia que le tenemos con mucho gusto Y eso va para toda la gente cumbia en el vacío Se siga bailando ese abrazo Y ahora todos vamos a bailar con la bruja, vamos a gozar De aquí y de acá bailando con sabor, con la quejura vamos a gozar Cumbia A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Desconectaron algo César Paté Y ahora todos vamos a bailar con la bruja, vamos a gozar De aquí y de acá bailando con sabor, con la quejura vamos a bailar Cumbia ¡Echala a todos! Ahora, ahora, ahora ¡Rica! ¡Maravilloso, saludos! ¡Dónde hagan el quinceañero! ¡Rapidito! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Sexy sabroso! ¡Sexy sabroso! ¡Mucha la mamá! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos!